hola princesas y bienvenidos a las noticias en el dios en los autos inmortales hoy tenemos nuevamente a hyundai con nuevamente otro auto deportivo con estos coreanitos princesas que les está pasando quieren ponerle deportividad y mucho power a todo lo que tenga neumáticos en esta marca y ahora nos presentan esto que vemos en pantalla el totalmente nuevo hyundai y 20 en el finalmente lo que tanto estábamos esperando los aficionados al world rally championship que decíamos hoy en el hyundai motorsport y 20 n es una monstruosidad porque nos presentan y 30 veloster ahora el antra y no tenemos y 20 pues aquí está el nuevo y 20 n princesas y no solamente carga el bonito color azul performance de hyundai n division y algunas líneas rojas es mucho más que eso porque este es un n propiamente dicho ojo no es un en line y con el propiamente dicho te imaginarás que trae mucho más power que el 20 normal y así es 204 caballos de fuerza debajo del capó para el 20 n gracias al mismo 1.6 litros turbo que carga el elantra en line o sea el elantra normal con el paquete deportivo en line entre comillas pero no te dejes engañar por la motorización ya conocida este carro es un carro de carreras un carro de autódromo puro y duro princesa porque no solamente no estará disponible con ninguna transmisión automática únicamente manual de seis velocidades sino que también nos trae 40 milímetros más en las dimensiones de los frenos y también lo más impresionante de todo porque esto lo vemos en autos de categoría de precio mucho más alta nos trae un diferencial delantero de desplazamiento limitado mecánico estamos hablando de una pieza de auto de carreras autos que cuestan el doble que este como el Volkswagen Golf GTI carga uno electrónico este carro no solamente pretende ser un hot hatch pretende ser un almuerza hot hatches obviamente por la potencia su 0 a 100 kilómetros por hora no es tan impresionante pero tampoco el precio lo es estamos hablando de un auto de 6.9 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora lo que si me lo preguntan no está nada mal y es que el precio aún no se ha oficializado ok pero sabemos que va a estar costando más o menos lo que costaría en cada mercado un Mazda 3 Sport por darles un ejemplo quizá un cachito más que eso pero la categoría de precio se mantendría por ahí no estamos hablando de un deportivo tan barato como un Swift Sport pero definitivamente no llega a la categoría de precio de un Golf GTI o un Subaru WRX es mucho más barato que eso ahora el diferencial no es lo único digno de auto de carreras que carga este auto además también tenemos sistema de control de tracción y estabilidad 100% desactivables en cualquiera de los dos casos sin intervención de la computadora voy a cacha y además nos trae un par de cosas en la transmisión que voy a nunca lo habíamos visto en esta categoría de precio launch control para el hyundai 20 de imagínate el launch control para un carrito de esta categoría de precio y segmento alucinante y además viene con caja con red matching que es red matching básicamente una simulación de punta y taco que es lo que va a lograr esta caja manual es algo que te entrega por ejemplo el nissan 370 z un carro muchísimo más caro por el momento princesas lamentablemente este auto solamente está confirmado para el mercado europeo pero pero ok es un hyundai y 20 así sea n sólo un y 20 lo más probable es que eeuu este auto no llegue pero eso no quiere decir que no haya la posibilidad de que no llegue a latinoamérica creo que es muy grande la posibilidad de que si llegue al mercado mexicano por ende luego vaya destilando al resto de latinoamérica sabemos que hyundai es una marca que en américa en general vende muy bien en un inicio se decía que veloxter n e i30 n no llegaban a eeuu y al final hace poquito han revelado el veloxter n ahora la venta en eeuu así que no me sorprendería para nada que ataquen al mercado latinoamericano con esta versión mucho más económica mucho más accesible fácil de comprar para un latino pobre promedio del i20 n el peso no es un auto extremadamente liviano pero tampoco pesado guarda los 1200 kilos aproximadamente y se puede esperar su inicio de ventas en europa para enero del 2021 dicho esto suscríbete si te ha gustado este vídeo síganme también en instagram como el dios de los autos oficial y en facebook y tiktok como el dios de los autos yo soy jose miguel calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del dios de los autos inmortal chao